Comenzamos en Venezuela, donde a esta hora se lleva a cabo en el Parlamento la sesión extraordinaria para elegir a los representantes del Poder Ciudadano, Electoral y también magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. La mayoría del partido de gobierno, por supuesto, logró la designación de afines a la revolución en el Poder Ciudadano. Daniela Zambrano, desde Caracas, con el reporte. Daniela. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a un recurso de interpretación que solicitó el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello al Tribunal Supremo de Justicia, se permitió que la bancada oficialista, con mayoría simple, eligiera a los nuevos representantes del Poder Ciudadano. El exgobernador y exmilitante del PSUV, Tarek William Saab, fue designado como nuevo defensor del pueblo en sustitución de Gabriela Ramírez. El nuevo contralor será Manuel Galindo y la fiscal Luis Ortega Díaz, repiten el cargo. Esto con el voto salvado de la oposición, quien ha cuestionado la falta de independencia de poderes públicos en el país. A propósito de esto, hemos elaborado el siguiente informe. La independencia de poderes públicos, principio básico de la democracia, parece ser una utopía bajo el régimen chavista. Así lo denuncia quien por 37 años prestó servicio en el Poder Judicial. Bueno, la independencia de poderes en Venezuela no existe, es absolutamente inexistente. El gobierno es el que da los lineamientos y el Poder Judicial se apresura a legitimar las actuaciones tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Se hizo más que evidente en el 2006, durante el acto de apertura del año judicial. En los últimos nueve años de gobierno de Hugo Chávez no hubo un solo fallo en contra del Ejecutivo, pese a que se registraron 1.734 denuncias y amparos, tampoco contra los otros poderes públicos. Así lo arrojó una investigación de cuatro juristas venezolanos, tras revisar más de 45.000 sentencias emanadas del Poder Judicial entre el 2004 y el 2013. No hay ninguna sola sentencia en la cual se haya anulado un decreto ley del Presidente de la República o un decreto dictado por el Presidente, alguna medida de política pública en materia de expropiaciones, de libertad de expresión, libertad económica, derechos políticos. En el caso de la Contraloría General de la República también, que se intentaron demandas en unidad por las inhabilitaciones. Los proyectos de reforma, de enmienda, nunca fueron objeto de ningún tipo de control judicial en el sentido de anularlos o de suspenderlos cautelarmente. Para Herrera, uno de los autores del libro El TSJ al servicio de la revolución, la toma política del Tribunal Supremo de Justicia inició en 1999, con el proyecto constituyente impulsado por Chávez, pero se consolido en 2004 con la entrada en vigencia de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Desde el principio del proyecto político que se viene ejecutando en Venezuela desde hace más de 15 años, la toma del Poder Judicial era clave, porque si hay un criterio a nivel internacional que se emplea para evaluar la salud de la democracia en cualquier país, es lo que dicen sus tribunales. Otro de los autores del polémico libro, Giuseppe Graterol, recordó que ahora en Venezuela el 90% de los jueces son provisionales, por lo que el temor de perder sus cargos incide a la hora de tomar una decisión apegada a derecho. En Venezuela los jueces son despedidos a través de un correo electrónico, de un facto, o sea, los jueces de instancia, de primera instancia, de segunda instancia, de las cortes, apelaciones, etcétera, son jueces que no gozan de carrera, y por lo tanto no tienen estabilidad. ¿Cómo puede un juez decidir a derecho cuando ni siquiera goza de la estabilidad de su cargo? El Poder Judicial aseguran se ha convertido en herramienta de persecución a la disidencia. En Venezuela todos estamos en lista de espera, porque no hay instancias a las cuales acudir. Hay una indefensión total y la manera más directa de decirlo es inexistencia de la democracia. Según establecido en la Constitución, para la renovación del Poder Ciudadano y del Electoral, así como para la elección de los magistrados del TICJ, se requiere el voto de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional. En el caso del Poder Electoral, si la oposición y el oficialismo no se ponen de acuerdo y no se obtienen los 110 votos necesarios para la elección de estos rectores y sus suplentes, se convocará a otras dos sesiones extraordinarias. Y si continúan sin ponerse de acuerdo, será el Tribunal Supremo de Justicia quien elija a los nuevos rectores. Con esta información desde Caracas, volvemos contigo a los estudios de la tarde. Una buena tarde para ti, Daniela, por supuesto, en Caracas, Venezuela. Y para hablar del tema, quiero saludar precisamente en la capital de Venezuela a José Vicente Aro, abogado constitucionalista. Una buena tarde, doctor. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Carlos. Saludos a la audiencia, especialmente a la audiencia de Latinoamérica, el Caribe, Estados Unidos, que nos ve en este momento y que está prestando atención a lo que sucede en Venezuela. Para nosotros un placer. Doctor, ¿cómo explicar esta relación de dependencia que según este libro tiene el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela con el gobierno chavista? Sí, efectivamente, el Tribunal Supremo de Justicia a partir de 1999 y del año 2000 se ha convertido en un órgano clave para garantizar la estabilidad, el mantenimiento de lo que llaman la revolución bolivariana. El objeto de esta situación ha sido que el Tribunal Supremo de Justicia de alguna manera sirva de respaldo, de base, de triángulo, que de alguna manera permita basar, fundamentar todas las medidas de carácter político que va tomando el gobierno, incluso aquellas que van en contra de la Constitución. Se han dictado muchísimas decisiones que de alguna manera modifiquen, reforman, cambian el sentido y alcance de la Constitución. Existe, vamos a decir, en Venezuela una doble Constitución. Una, la Constitución aprobada por el pueblo el 15 de diciembre de 1999. Otra, aquella que ha ido creando la jurisprudencia de la Sala Constitucional que es contraria al texto aprobado por el pueblo y que de alguna manera lo que pretende desarrollar es el llamado Plan de la Patria. De manera que todo esto ha sido creado por el Tribunal Supremo de Justicia porque desde el Tribunal Supremo de Justicia específicamente desde la Sala Constitucional se puede asegurar lo que han dicho muchos magistrados, presidentes del Tribunal Supremo de Justicia, presidentes del Tribunal Supremo de Justicia, el mantenimiento y continuidad de la revolución y la garantía de que las instituciones estén al servicio de la revolución. Ahora, doctor Aro, ¿se traduce esta dependencia de alguna manera en ventajismo a favor del oficialismo? Totalmente, totalmente porque además de lo que ya acotaba acertadamente la nota que ustedes han preparado en el sentido de que no existen decisiones judiciales a favor de los ciudadanos que con razón acuden al Tribunal Supremo de Justicia y a los órganos de Administración de Justicia, además de eso, existen muchas decisiones judiciales arbitrarias, inconstitucionales, que lo que hacen es darle ventajismo al gobierno para tomar decisiones políticas como las que vimos hoy en día. Hoy en día, se acaban de designar los órganos del Poder Ciudadano, nada más y nada menos que el Fiscal General de la República, Defensor del Pueblo, Contralor del Pueblo, pero ¿con qué base se hace? Con base en una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que contrario a lo establecido en la Constitución, permite esa designación por mayoría simple y no como lo dice la Constitución a través de las dos terceras partes. Para eso sirve el Tribunal Supremo de Justicia, para torcer la Constitución, para cometer fraudes a la Constitución y para de alguna manera justificar decisiones políticas ya bien sean del Gobierno Nacional, del Ejecutivo Nacional representado por el Presidente, Vicepresidente y sus Ministros o bien sea de la Asamblea Nacional. Abogado José Vicente, quisiera, si es posible, que hablemos de números. ¿Qué cifras manejan respecto a estos fallos que según la investigación que ya reseñábamos han beneficiado siempre al oficialismo, pero en números? Sí, efectivamente. La investigación y el libro que se hacía referencia es un libro que tiene una muestra, tiene una muestra desde el punto de vista temporal, desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista cualitativo. Y es una muestra que refleja un par de años que son importantes tener en cuenta. Pero este número ha crecido exponencialmente y especialmente este año. Ya este año podemos hablar de que las más de 5.000 sentencias que ha dictado el Tribunal Supremo de Justicia, las más de 5.000 sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia, en su gran mayoría, prácticamente la totalidad de ellas lo que hacen es beneficiar al gobierno, lo que hacen es respaldar al gobierno, proteger al gobierno, proteger los intereses del gobierno. Solamente en aquellos casos donde no están involucrados intereses políticos, intereses del gobierno y donde solamente están involucrados el interés de dos particulares que están en una causa privada, es que podemos ver algunas decisiones puntuales donde es posible que se tome una decisión objetiva. Pero cuando son causas del gobierno, siempre de alguna manera que involucren al gobierno a presos políticos, a perseguidos políticos que involucren intereses patrimoniales del gobierno, que involucren de alguna manera intereses que pueden tocar, afectar o dañar la revolución bolivariana, siempre vamos a tener el Tribunal Supremo de Justicia decidiendo a favor de eso, a favor de la revolución bolivariana y por eso hemos visto discursos abiertos de la presidenta, expresidenta Luisa Estela Morales, de la actual presidenta Gladys Gutiérrez Alvarado, donde se dice que el Tribunal Supremo de Justicia está al servicio de la revolución y es un instrumento más, una herramienta más de la revolución, lo cual choca con la independencia y autonomía que debe tener el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Justicia conforme a la Constitución venezolana. Doctor, tomando en cuenta este panorama, si pudiera, quizás, un par de casos en los que ustedes hayan encontrado más evidente la relación entre el Poder Judicial y el chavismo, dos casos que hayan causado revuelo, quizás, no solo en Venezuela, sino en el continente entero. Sí, bueno, ahí tenemos dos casos que voy a mencionar, o dos grupos de casos. Un primer grupo de casos que son los casos relacionados con el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a diputados y ahí nos referimos a los casos Richard Mardo, al caso Aranguren, de la diputada Aranguren, al caso, obviamente, Juan Carlos Caldera y al caso María Corina Machado, donde, básicamente, el Tribunal Supremo de Justicia actuó por axudión u omisión abiertamente siguiendo instrucciones líneas del gobierno, líneas del partido oficialista. Y por otra parte, otro grupo de casos, el caso del alcalde Ceballos, el caso del alcalde Escarano, donde, a través de decisiones de la sala constitucional, estos alcaldes están privados y legítimamente y regularmente de su libertad, enjuiciados y legítimamente de su libertad. Y bueno, hoy en día el alcalde Escarano está preso, el alcalde Ceballos está preso, y gracias a esas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, estas personas no pueden cumplir con el deber que les dio el pueblo mediante las urnas, que era el de ejercer unos mandatos para llevar al Ejecutivo Nacional en unas alcaldías determinadas. Esos dos grupos de casos son significativos y aunado a ello podemos incluir otros tantos casos que tienen que ver con acciones de amparo ejercidas por Leopoldo López, con acciones de amparo ejercidas por presos políticos, el caso de Simonovic, el caso de muchas personas que han acudido al Tribunal Supremo de Justicia y donde el sesgo político ha estado presente. Y termino haciendo referencia a estos casos con aquella famosa sentencia del 9 de enero del año 2013, donde, de alguna manera se justificó irregularmente, inconstitucionalmente que el presidente Hugo Chávez no tomara juramento el día 10 de enero del 2013 y de alguna manera se empezó a legitimar un gobierno que no tenía legitimidad alguna en ese momento que es el gobierno de Nicolás Maduro hasta las elecciones del 14 de abril del año 2013. Es José Vicente Aro, abogado constitucionalista quien nos acompañó desde Caracas, Venezuela. Quiero agradecer su tiempo para la tarde de NTN94. Gracias a ustedes. Saludos. Siempre un placer.